¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal casi como resiste el título y en la miniatura Vamos a intentar conseguir una skin que simplemente se encuentra en una sola región Me siento muy afortunado de estar en la región en la que se encuentra, que ya sabéis que Free Fire se diferencia por regiones Vamos, que yo sí soy de una región y tú de otra, no podemos jugar, no nos va a emparejar Así que nada, esta vez en la región de Europa, sí chicos, la de Europa en la que vivo yo Pues han sacado una nueva skin, para ser más concretos no es una skin sino que es Rafael, el nuevo personaje, hicieron lo mismo con el anterior nuevo personaje, que era una rubia, ahora mismo no acuerdo en su nombre, perdonadme Pero esta vez vos intentas conseguir a Rafael, no me lo compré porque sabía que algún día saldría la look royal Y esta vez quería conseguirlo, también hicieron lo mismo con la nueva mascota En vez de poner la paque, cuando recargas un diamante, te la den, nos la dieron por la look royal Vale, hemos tenido suerte, hemos tenido suerte y la anterior look royal que salió, que creo que era otro personaje No nos tocó, así que tenemos 75 de look, con eso yo creo que dando ginos de 25 nos va a salir muy muy fácil Luego vamos a intentar echar una partida con ella y he de añadir que, oh, oh, pensaba, ah vale, vale, vale Es lo que yo os decía, vale, te puede tocar simplemente sin ropa o luego lo que vendría siendo lo menos común que digamos, con ropa Y también nos puede tocar una tarjeta de mejorarlo hasta nivel 8 y otra de mejorarlo hasta nivel 6 Esto está genial, de verdad, que está genial por lo poco que vale Si nos toca, vamos a mejorarlo hasta nivel 8, prometido está Así que nada gente, dicho esto, vamos a empezar y vamos a darle el primer giro Ahí está, ahí está, ahí está chal, vamos, 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 vamos compañero Vale, nos toca el primero uno común, nos toca 300 de euros, era bastante normal que nos pase esto tenemos tres mil diamantes, así que no hay que preocuparse, hay que empezar poco a poco y con la suerte que tuvimos en el anterior vídeo, paquete del rey Wukong, no está mal, no está mal, nos dan todo el equipaje, toda la ropa, muy bien para costar 25 diamantes, yo me conformo, me conformo, no sé vosotros, común, 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 voy a hacer un poco esto porque igual lo estáis escuchando demasiado alto, no lo sé, pero por cierto, si ganamos voy a hacer una celebración, si lo conseguimos el personaje, con un hoverboard, no sé si muchos sabréis lo que es, hay fragmentos, no compañero, un hoverboard es una cosa, bueno que tengo ahí el patinete, lo tengo ahí y empezaré por aquí a andar con él, si lo conseguimos, vamos, hay fragmentos, vamos, 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 vamos compañero, todos a retar chicos, todos a darle like, todos a re like, no, 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 vale, vamos a darle el primer giro de 250, vamos a darle encima del hoverboard y vamos a ver si tenemos suerte, vale, para los que no sepáis lo que es un hoverboard, el hoverboard es este patinete de aquí y con esto te montas encima y tienes que ir andando, vale, nos vamos a montar encima y ya estamos encima de él, ya estamos encima de él, simplemente hay que constantemente, así que vamos a coger y me voy a agachar encima de él y voy a abrir el paquete, vamos a darle uno de 250, 3, 2, 1, ya, ya, como que caiga, voy a empezar a girar, voy a empezar a girar, no lo veo, épico, épico, puede ser, puede ser, puede ser, vamos, vamos, oro por ahora, nada, nada, todo fragmentos, what the fuck, vamos a darle un giro de 25, en este giro de 25 confío, chavales, va, una, ay, ay, que me caigo, que me caigo, que me caigo, dejamos el hoverboard, dejemos el hoverboard para cuando ganemos, todavía no vamos a usarlo, cuando ganemos lo usaremos, ahora no, vale, le damos un giro de 25, confío en este giro, confío en este giro, doy todo, toda mi fe va para ti, épico, fragmentos, ¿por qué eran solo fragmentos? ¿por qué? Otro giro de 25 y luego le daremos otro de 250 porque los de 250 están tochos, pero si toca algo, obviamente, porque si no, vaya estafa, vaya estafa, hay que empezar a confiar, hay que empezar a confiar porque no estamos teniendo mucha suerte, es una look royal que solo está en una región y no están dando premios, por favor, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Garena? Vaya estafa, vaya estafa para los de Europa, vaya estafa, vamos. 300 de euro, 300 de euro. Va, venga, le damos dos giro más de 25 y luego ya vamos a otro de los 150, otro de los 150, este no, el siguiente va a traer el premio, el siguiente va a traer el premio, lo vais a ver vosotros, lo vais a ver vosotros, en doble pantalla, doble pantalla. Vamos, 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 no me lo creo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que lo decían bromas, que lo decían bromas, que iba a traer el premio, que lo decían bromas, chavales, que nos ha dado el premio más tocho de todos, que teníamos premio sin ropa, vale, es que me he quitado de la silla y todo, teníamos premio sin ropa, teníamos tarjetas, teníamos otros personajes que también podían tocar y nos ha tocado, que nos ha tocado, chavales, que esto no está trucado, que voy a enseñaroslo, que voy a enseñaroslo, primero voy a hacer captura, primero voy a hacer captura, vale, hacemos captura y ahora voy a enseñaros que si le doy a ok, quitamos esto si le doy a ok, ahí tenemos el paquete en un giro de 25 como estáis viendo ahí y vamos a ver nos lo dan ahí, equipar rápido con una tarjeta de nivel 4, madre de dios y como veis aquí teníamos también por conseguir estas tarjetas, teníamos mogollón de fragmentos y teníamos también por conseguir otros personajes y nos han dado justo, justo justo el que estábamos buscando, el más épico el de la look royal ahora si que si, vamos a utilizar el patinete y vamos a ganar con él vamos a coger, vamos a subirnos y vamos a dar una vuelta casi me caigo casi me caigo, para adelante, para atrás giro, 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 giro para adelante, para atrás, giro, giro, giro voy a coger el móvil, voy a coger el móvil va chavales, dicho esto ya nos ha tocado estoy super contento y ahora vamos a empezar a dar vueltas y como estáis viendo lo tenemos aquí en las piernas bueno, 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 bueno reto conseguido dicho esto, pasamos a la partida vale gente, ya hemos caído, estamos aquí en Vimas Acti y ya estamos con la skin de Rafael que la verdad me gusta más que muchas look royal que han sacado, porque está muy guapo el traje el traje la verdad es que es de jefe, es de coronel es de persona importante la verdad madre dios, espérate que ya se están dando de vergasos por aquí, vamos a ir a la casa de enfrente que he escuchado yo unos vergasitos atentos, atentos muertísimo Mateo, muertísimo Mateo para empezar con la skin de Rafael puesta, madre mía, madre mía, empezamos bien empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien y voy a enseñaros la skin rápidamente, vamos a ponernos al sol por favor, vale, aquí está, aquí tenéis la skin la verdad, el traje en sí, todo el conjunto, me parece una pasada me gusta bastante, y yo creo que se van a poder hacer combinaciones muy buenas de trajes y va a quedar una combinación muy guapa voy a intentar hacerla luego cuando acabe el vídeo así que nada, vamos a intentar hacernos algunas kills para probar este traje, ganemos o no la partida voy a subiros esta yo creo buenísima Sabas, buenísima casi me revientas, no me lo esperaba no me lo esperaba tío, no me lo esperaba pero te has llevado toda la kill en toda la cara bro toda la kill en toda la cara y vamos a intentar seguir con la partida vale, es lo primero del día, si me veis un poco mancos por eso pero de todos modos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ¿no chicos? siempre hay que dar el 100% nunca hay que dar el 90% por ejemplo vamos a llevarnos esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto nos llevamos la mp40 también y todo genial, todo genial esto por aquí y vamos a ver si queda gente por mi masacti dudo que quede mucha gente porque habíamos caído 4 y yo me cargo a 2 así que seguramente ya estén todos muertillos pero de lo malo malo vamos con 2 kills nos vamos con 2 kills para pick no está nada pero nada mal vamos a ver si está justo tenemos que ir a por él tenemos que ir a por él no podemos dejar que se nos escape así tan fácil tan fácilmente no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser vamos a montar rápidamente en la tirolina pom, 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 pom y vamos a por él vamos a por él y va a por el otro porque creo que se ha ido otro también por aquí creo que se ha ido otro también por aquí puede que nos esté esperando puede que nos esté esperando el maquina nos estará esperando la acabo de ver se acaba de bajar, se acaba de bajar, se acaba de bajar es un maquina, es un maquina, es un maquina pero lo que no sabe es esto lo que no sabe es esto Muertísimo, estabas a un tiro Qué pargelita, qué pargelita que se había quedado un tiro Madre mía, menos mal que lo hemos conseguido matar Porque si no, a un tiro se nos escapaba Se nos escapaba y eso me da mucho coraje Y no puede ser, esto no nos puede ocurrir a nosotros Vale, 3 skills que llevamos nada mal La partida de verdad está yendo bastante bien dentro de lo que cabe Así que nada, yo voy a volver a subir a pick Yo voy a volver a subir a pick y si encuentro pelea Pues allá vamos Muertísimo Sergio, muertísimo Sergio Que tenía la skin de la look royal Y ahí nos lo llevamos Me ha matado, me ha matado con la WM Lo tenía claro que no me tendría que haber quedado quieto Qué capullo, qué capullo Ahí está gente, ahí está Me ha matado el capullo, no me lo puedo creer Su primera kill con la WM me mata Más 52, bueno gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo, de verdad Un fuerte abrazo para todos Porque he tenido mucha suerte Os deseo la mayor suerte en la look royal Porque sé que se pasa fatal cuando no te toco una skin Así que nada gente, espero que os haya gustado Mucho este vídeo, dejad un pedazo de like Suscribiros y hasta la próxima Chavales, adiós